Especial del mes de febrero, ña ña rute, sí, estamos ante un nuevo capítulo de Netflix Hamburguesí en el rectangulito perfecto, ¿vale? ¡Que comenzamos! Sean muy bienvenido a un nuevo capítulo de Netflix Hamburguesí, hoy tú conmigo nos vamos a mi pueblo, estamos casi al lado de mi casa, 20, no, 20, pasó eso demasiado poquito, pero casi, a tres minutitos andando, hoy rutita express, especial del mes de febrero, comienza febrero y ña ña rute, casita hamburguesita, Ernesto, tenemos hamburguesa especial, las especiales, 200 gramos de la carne dry, madurada, carsegal, doble quesito cheddar, no, doble queso, uno cheddar y el otro abarti, y ahora, el bacon viene en forma de virutita, de trocitos pequeñitos, y la protagonista de esta hamburguesa, de esta, por así decirlo, para darle protagonismo a esta conjunción de ingredientes, es la salsa casera bourbon, madre mía, muchos habréis pensado desde el principio, una Emmy, no, ya te digo yo que está, bueno, más o menos, ya eso depende de los gustos, pero que está buena, y el olorcito que te llega, salsa bourbon full roses, casera, homemade, así que vamos a ello, no sin antes recordaros el lema, sea activo, y las notificaciones, siempre, eso se me ha pasado, las cositas del directo, hoy estamos a jueves 9, jueves 9, ahora ya sí, con el C activo, aliméntate con cabeza, entrena con pesa, y ahora sí que sí podemos comer hamburguesa, cortamos la hamburguesita por aquí, tiene el pan briot, de semillas de esta, blanquito, en la que lleva esta hamburguesa, el elegido para esta hamburguesa, del tocayo Juanito Báquer, uy, uy, madre mía, el puntito de la carne, madre mía, el puntito de la carne, madre mía, por aquí lo tenemos, vamos allá, ¿Estás listo? Especial de febrero, en ñam ñam, router, voilà, si sé ya, matrícula y o no, buen puntazo, un puntazo que ha conseguido aquí el señor Ernesto, así que, madre mía, tiene un rebustillo picantito, así que, paradita para el postureo, y ahora vuelvo, y ahora ya sí que sí, vamos al mejor momento, el primer bocado, pero ya los ojitos se tañen, ¿verdad? Mira, mira la carnecita, qué jugosita, Dios, crema, crema, así que vamos a ver qué tal la combinación con esta salsita, madre mía, ya con él, solo con el punto de la carne que tiene, el saborcillo, ya, ya, ahí tenemos el triunfo asegurado, y ahora ya los toquecitos, mmmm, el toque sujientito, que tiene las virutitas de bacon, me mola mucho, y la opción esta en vez del bacon, en loncha, en virutita, brutal, para darle toquecito ese, el saladillo, además de graseita, ¿no?, darle más conjunción de sabor, los quesitos perfectamente fundidos, matrícula y no, en ese aspecto, en el aspecto visual, muy importante, y después, bueno, el cocinar de carne, y ahora hablaremos de la salsita, la salsita, bueno, es una mezcla, lógicamente, no va a saber a licor, y más, y más, y más si yo lo detecto, que no te eches para atrás, o sea, que dulcecito, tiene un toquecito así, como de dulce, pero con el toque picantito, pero no un picante, sino como el que este que te, que te da un poquito en los labios, y te da un poquito, a lo mejor ahora, cuando ya termines de comérmela, pues ya se ha energizado más, pero ahora mismo, te da el toquecito, y está muy rico, después, la sensación de la, de la salsita, vamos a la hora, o sea, esto es como tú, tú tienes una estrategia, en el sentido de, me ha salido una salsa cojonuda, tío, le voy a dar protagonismo en una hamburguesa, ¿no? Sí, señor. Madre mía, tío, este, tío, es cremita, es cremita, el pan está en su punto de esponjosidad, de ternura, mira, mira cómo jugosea, mira cómo jugosea, sí, señor. Ahora, te voy a dar 20 segundos para que escuches a esa vocecilla que llevas dentro que tiene que decir algo muy importante, a partir de ya. Hola, muy buena, te saluda la voz de la empatía, de ese ser empático que llevas dentro, sí, deja tu like, tu comentario, y comparte, guárdate el vídeo, en el tienes mucha información y nunca sabes cuándo te puede hacer falta, y ahora ya sí, te da cuenta, te la has escuchado, ¿verdad? La has escuchado, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Mientras tanto, ya para despedir vídeos, yo guardo la prueba de la carnecita para que veáis. Me he guardado aquí este último bocado para recordarla. Toquecito, brillosito, está tecnita, tecnita que aprieta y se deshace. Para mí, esto es el máximo disfrutivo, sí. Tierna, pega el bocado y para ese como mantequilla, muy suertecita y tiene sabor a maduración, sí, señor. Madre mía, lamentablemente, si calía. Aquí tenemos pruebas. Esta, sin más no recuerdo, es la número 39 en este año. Muchas gracias por invertir tu tiempo. Si pruebas esta especial de febrero, cuéntame a ver qué te parece esa salsita desde Ñañan Rute, este destangulito perfecto se desactiva emplazándote a la publicación bien puestecita en fotos y adiós. Adiós.